Autoridades del sistema penitenciario reportaron que durante la Nochebuena y Navidad ningún centro carcelario a nivel nacional registró incidentes con los privados de libertad. Rudy Esquivel, vocero del sistema carcelario, informó que el 26 de diciembre las 22 cárceles del país alberjan a 21,074 reos. De este número, 18,993 son hombres y 2,081 son mujeres. Las autoridades de cada prisión continúan realizando inspecciones para establecer que los agentes del ESP estén cumpliendo con su trabajo, no estén ingiriendo bebidas alcohólicas o permitiendo actos ilegales que puedan cometer los privados de libertad. Según Esquivel, durante las visitas del 24 y 25 de diciembre, en un horario de 8 de la mañana a 4 de la tarde, no se registró ningún incidente. Ninguna familia pernoctó en las afueras de las instalaciones carcelarias para ver a sus familiares. Las visitas finalizaron a las 16 horas del sábado y domingo. Los reos regresaron a sus celdas con total normalidad. El horario y las normativas de visitas serán las mismas para el 31 de diciembre y 1 de enero de 2017. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!